¡No suben un correo! Una cultura moderna se propaga, de la calle esta es la ventana, bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. Bueno, creería yo que esta es una de las entrevistas más esperadas por ustedes allá en casa y obviamente por nosotros, por nuestro equipo de trabajo. Y es que hoy nos acompaña Wisin, quien es acá en Medellín, ya llegó, se está instalando, terminando de acomodarse, porque mañana se presenta en La Macarena. Y yo les voy a confesar porque él, mientras venía a la entrevista, lo escuché por ahí con unos fans, incluso adentro del hotel. Wisin, muy asediado entonces con esta llegada. No, me siento feliz, siempre que venimos a Colombia nos sentimos como en casa. Creo que desde el principio de nuestra carrera, de una manera honesta, siempre Colombia nos ha dicho que sí. Recuerdo venir a La Macarena hace muchos años y hacer conciertos donde quedaron marcadas emociones en mi vida que no olvido. Así que qué bueno que nos dan la oportunidad de nuevamente poder traer este gran espectáculo, poder formar una rumba y personalmente darle las gracias a miles de personas que siempre están ahí. Estamos hablando entonces de cómo antes Wisin y Yandel vuelven después de casi cinco años de no estar en Medellín, como dudo, también separados. ¿Qué se siente volver a Medellín? ¿Cómo les ha ido en esa gira? Ahorita también quiero que hablemos un poquito porque en el Choliceo van a ser la locura. ¿Cómo les ha ido con ese como antes? Mira, yo creo que ha empezado, es una gira que se hizo por peticiones. La realidad es que yo creo que nosotros los artistas merecemos y tenemos que entender que hay miles de personas ahí afuera que nos dan ese sí genuino y por ellos estamos aquí. Yo creo que partiendo de ahí, esto era un junte que muchas personas querían ver. Estuvimos en Wisconsin, estuvimos en Altos de Chabón, estuvimos en el Maestro Escudal Garden con un concierto memorable. Esta vez le toca mañana a Medellín, de aquí vamos a Puerto Rico, ya preparando motores para lo que es la gira mundial el año que viene, en el 2019, que es la gira potencial, ¿verdad? Y que vamos a tener un orden y conciertos mucho más repetitivos. Pero pues escogimos estas ciudades, no necesariamente diría porque son las mejores. Todas las ciudades en Latinoamérica son espectaculares, pero sí desde el principio, Colombia, Santo Domingo, Nueva York, ¿sabes? Todas estas plazas fueron nuestro arranque. Así que aquí estamos, creo que van a presenciar un concierto lleno de energía, lleno de éxito, con mucho cariño. Todos hombres, mira a la chica que viene casado, con mucho respeto, y si el 167 de maro y si se lo quiere dedicar. Hasta donde se, van ocho fechas confirmadas en el Coliseo este diciembre en Puerto Rico. ¿Van ocho? ¿Se oye lo correcto? Sí, ocho funciones. Ya ocho hicimos 17 como dúo, dos cada uno como solista. Con estas ocho son 26, 27 funciones en el Coliseo de Puerto Rico. Una gran bendición. La verdad es que no esperábamos este éxito, no esperábamos este respaldo masivo, como te digo, del público. Siempre recargo. Yo creo que si el público no va a comprar el boleto, esto no se puede dar. Así que, gracias, estamos aquí. Mañana la Macarena, una rumba garantizada, todos los éxitos. Estuvimos en el Madison, un lleno total. Qué bendición, de verdad. Qué bendición. Bueno, obviamente eso les da una idea a ustedes de lo que generan en el público, de lo que generan en los fans, de lo que generan en la música también urbana, porque hay muchos artistas también contentos con su junte, con su regreso, con su gira. Y precisamente los veremos también mañana ustedes acompañados de grandes artistas del género. Claro que sí. Mira, yo creo que eso es lo bueno del movimiento urbano, que trabajamos como una familia. Yo creo que eso es lo bonito del género. Nosotros arrancamos este movimiento con varios artistas, donde cada uno iba al estudio a grabar un tema y aportaba. Así salió más flow, así salió la misión, así salió todos estos discos. Así que mañana lo mismo. Vamos a recordar buenos momentos, vamos a cantar canciones nuevas, vamos a tener grandes amigos, ellos van a cantar sus éxitos. Así que una rumba. Yo creo que todas las chicas tienen que ir cómodas, esos tacones altos, cuidado porque le va a dar dolor el... De tenis, de tenis, ¿no? Vayan con tenis. Va a ser una rumba sabrosa y feliz. Estoy seguro que Yandel también de poder nuevamente estar acá, compartir con las chicas hermosas de Medellín, que son muy hermosas. Así que una bendición. Yo ya estoy preparada. De una vez porque esto sin duda es algo histórico para Medellín, para la música, para la Macarena también, verlos ahí nuevamente. Hablemos de lanzamientos. Hoy estás de lanzamiento con Si Pudiera, es lo reciente que has hecho. Hablemos de esa canción. ¿Con quién estás ahí? Mira, estoy trabajando. Cristian Daniel es un artista que canta música pop, pero me encanta lo que hace y fue con este respeto a mi estudio. Mira, Wisin, creo que quiero hacer un tema contigo. Ya Gocho había hecho la letra de este tema. Tuvimos la oportunidad de producirla en el estudio mío. Y sale Si Pudiera. Estamos trabajando, venimos de Meniego, que es el tema junto a Rake, que es un gran tema, un tema que se produjo también en Puerto Rico, en la base, hecho por Linares, por este servidor, por los legendarios, hay el químico, por todo el equipo. De aquí venimos con nueva música junto a Yandel. Ya estamos terminando el disco. Estamos lanzando próximamente Bombón, que si le gustó Vacaciones y le gusta la rumba, este tema le va a encantar. Nuevamente ataco al par y ataco la rumba. Bien pendiente, muchas cosas pasando. Llegamos al tema entonces de los Juntes, de compartir con otros artistas. Mencionaste a Rake, obviamente, que yo creo que fue una sorpresa muy bonita, muy grata para tantos fans y para los que estamos acostumbrados a una línea de Rake, llegan y rompen con eso. Junto a Wisin, también está compartir con Osuna. Y bueno, la lista de artistas que tienes, todos quieren hacer música con Wisin. Mira, primero, gracias a Dios. Yo creo que eso que acabas de decir, y que interesante, porque ese era el objetivo. Yo creo que los artistas que duran mucho tiempo en la música son los artistas que se atreven a hacer cosas diferentes. Allá hay un público, allá afuera, hay un demográfico nuevo que está acostumbrado a ver cosas grandes y quiere escuchar Juntes diferentes, genuinos. Yo creo que este es un Juntes que es reggaetón, pero ninguno deja de hacer lo que nosotros hacemos. Yo hago mi rap, tengo mi energía, obviamente en la temática, Osuna con esa melodía espectacular que lo caracteriza, Rake, artistas pop, pero que demostrando que pueden también incursionar en la música urbana. Yo creo que la música urbana y la música pop, la diferencia está en el VPN, en la rapidez del tema. Este tema, si lo bajamos de VPN, por cierto, hay una balada de Meniego que es espectacular y está también corriendo en las redes. Así que la gente que le guste la música pop, pues también hay una balada. Y estamos haciendo cosas grandes, atreviéndonos a hacer cosas diferentes. Mencionemos a las mujeres en esos Juntes. Está Sofía Reyes, mexicana, que también está con una propuesta muy interesante y se ha catapultado de una manera muy bonita, por decirlo así. ¿Cómo te fue grabando con Sofía? Mira, siempre es un honor grabar con gente talentosa, y más cuando se trata de chicas. Cuando trabajo con Jennifer también es una gran bendición porque aprendemos. Aprendo a que hay que seguir perseverando, no importa dónde hayas llegado. En el caso de Sofía, una chica llena de talento, que hay miles por ahí. Hay muchas chicas que a veces ni se atreven a dar ese paso, pero deberían de hacerlo. Quizás en cinco meses, seis, su vida cambia haciendo lo que aman, que es el arte. Así que, qué bendición que puedo colaborar con todas estas jóvenes y que puedo colaborar con ellas, que confían en mi trabajo, que disfrutan de lo que hago. Así que, estoy aquí, ¿sabes? Seguimos aportando hasta que el público diga. ¡Mlimenlo! ¡Ja, ja, ja! Te voy a preguntar entonces por Talento Fox, porque ya narraste parte de lo que estás haciendo como director, de esos nuevos talentos, de creer en los sueños, de apoyar tantos talentos emergentes desconocidos para muchos y de la disciplina, que eso es muy constante también en esa palabra y en esa creencia, porque hay que creérselo, hay que ser disciplinados en cualquier campo, no solo en la música, en cualquiera. Mire, estuvimos primero en La Voz México, después de La Voz México tuve la oportunidad de estar en La Banda, después de La Banda ahora estoy en Talento Fox, no creo en las casualidades, cuando uno como artista la vida te da la oportunidad de seguir aportando de diferentes áreas en la música, es una bendición porque somos pocas las personas que podemos vivir haciendo lo que amamos. Partiendo de ahí, creo que hay que oír la música para todos los artistas talentosos, no importa ni en las tonalidades ni en la potencia que tengas, simplemente la disciplina, ¿por qué? Hablando del deporte, hay gente muy talentosa en el deporte que decidió la rumba y dejó de ir al parque y hoy no son grandes estrellas del deporte, no porque no tenían talento, por la disciplina. Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa en sus casas, a todos los jóvenes que quieren llegar lejos en el arte, creo que la disciplina y las ganas de seguir dándole al público cosas nuevas, no importa el éxito ni quizás económicamente donde esté, creo que eso es importante. Así que siempre tratando de ser muy genuino y de no dar críticas y no consejos, creo que en la música aprendemos algo nuevo todos los días, siempre lo digo. ¿Y cómo te ha ido entonces trabajando con Diego Torres, con Lali también, músicos, artistas increíbles? Sí, gente hermosa. Yo creo que este programa, aparte de ayudar y ser herramienta a todos estos jóvenes, nos da la oportunidad de unir cultura, de unir países, de romper las barreras de Colombia, Venezuela, de una familia. ¡Una, uno! ¡Saya, espérate! ¡Una, uno! 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 Uyzin, te escuchaba en una entrevista y me llamó mucho la atención, me sorprendía el tiempo, mencionabas mucho el tiempo, eras muy enfático en el tiempo, y a mí me llevó a pensar obviamente en el tiempo, en los inicios de Uyzin, Uyzin y Yandel, como solista, trabajando también con muchísimos artistas porque has tenido muchos, muchos trabajos, álbums, y vuelves con Uyzin y Yandel otra vez. Hablemos del tiempo, de la carrera, cómo relacionas esas dos cosas, el tiempo y la música. Mira, yo creo que las grandes decisiones son cómplices del tiempo, porque cuando tomamos decisiones erróneas, el tiempo nos da duro por la cabeza. Mira, no lo hiciste bien, fue una decisión errónea. Yo creo que lo más importante es cuando tú sacas un buen tema y trabajas con amor, con el corazón, el tiempo siempre te da la razón. No importa, en el camino vas a tropezar, no todo es color de rosa, y más en la música, un área tan competitiva. Pero creo que el tiempo siempre te da la oportunidad de poder entender si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Por eso, después de tantos años de carrera, trato de ir al estudio y darle al público lo que piden y no lo que yo quiero hacer. Por eso a veces le digo a artistas y a gente joven, a veces no hagas lo que tú quieres escuchar porque tú no compras discos. Sí, tenemos que ser genuinos y tenemos que darle al público lo que sentimos, pero siempre pensando en lo que millones de personas quieren allá afuera de ti, porque ellos son los que consumen tu música. Así que hay tantas, podemos hablar tanto rato de música, podemos estar días hablando de la música, pero me siento feliz, creo que hay grandes proyectos bien pendientes. Vamos a estar también en la voz Estados Unidos por primera vez el año que viene, pues llega y voy a estar junto a Luis Fonsi, Carlos Vives y Alejandra Guzmán. Así que un gran honor poder nuevamente colaborar con todos ellos. Bueno, rápidamente, ya que mencionaste Colombia por ahí, mencionaste artistas jóvenes, hablemos de esos artistas que están dejando el nombre de Medellín, de Colombia en alto, del género urbano obviamente. ¿Quién te gusta? ¿Con quién has trabajado? ¿Que te haya encantado? Todos me gustan. Todos me gustan porque todos han sabido aportar algo nuevo a la música, todos han sabido representar su tierra. En el caso de ella, Ibalm nos da la oportunidad y nos hace una invitación a su disco Vibras, en esa salimos con Peligrosa. El audio tiene 125 millones de views, así que hay 125 millones de personas que han disfrutado del tema. Maluma, estamos trabajando un tema nuevo. La luz se fue. Un súper perreo junto a Yandel, ese cuisito Yandel junto a Maluma. Me encanta lo que hace Karol G. Con Sebastián ya trató de la oportunidad de producir Alguien Robó, que es un tema mío y de mi equipo de trabajo junto a Nacho. Así que estoy aquí con los brazos abiertos esperando a que haya una invitación y hacerlo con mucho gusto. Qué bien. Él es Wisin, qué energía tan increíble. No saben lo que se siente estar al lado de ese hombre tan talentoso, de este artista que tanto ha hecho por el género urbano, que permanece, que nunca ha pasado de moda, se ha mantenido como dúo, como solista. Entonces, te voy a dejar que te apoderes del micrófono para que saludes a todos los televidentes que están ahí contigo y bueno, que estén pendientes de todo lo que viene para tu carrera. Bueno, pues claro que sí. Muchas bendiciones. Gracias por la oportunidad. Música nueva muy pronto en la carretera. Por ahí venimos con Callao, Wisin y Yandel junto a Osuna. Ya salió el disco de mi hermanito Osuna, Aura. También tenemos una gran colaboración, se llama Quiero Más. Bien pendiente, no te despegues de parte de W. Sí. Sí. Música 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 ¡Suscríbete! El estilo que a todos contagia Una cultura moderna se propaga De la calle esta es la ventana Bienvenidos a Escapital Urbana Siempre con vos es Capital Urbana Siempre con vos es Capital Urbana